Y pues ya que andamos aquí caminando en el cerro, nos dimos cuenta que hay cuevas donde vivían nuestros antepasados y nos venimos a encontrar con una mandíbula de avestruz de hace 8 mil millones de años, mira, para que vean que si hay evolución. Ya la avestruz fue perdiendo el pico porque como ya no había, ya no había carne, ya para que la querían después del diluvio. Bueno, informando para un sombrete bien informado, yo. Pues aquí vamos en descenso a este cerro, andamos buscando las cuevas de los antropitecus y los lanternales, a ver si las callamos, a ver si no eran cuentos chinos. Sabemos que hay pirámides, hemos sabido, pero a mí se llama que las únicas pirámides que hay son las que, las que creen los vivos. Que se pone uno abajo, póngale una lanita y hacemos una pirámide y ahí está. Miren, ahí está un antropiteco por allá. No, y sigue, a ver, a ver si no me hace daño. Mira, mira. Híjole, no sé si me está amenazando o me está dando la bienvenida. A ver, todo depende, ahorita si saca el hacha, ya sabremos. No habla, no habla porque no saben hablar. Para que vean que sí existen, eh. Vamos a seguir bajando. Ay, mamá. También, ya vimos una, un ala de un pterodáctilo terrífico de esos que volaban, mira. Ya esos ya están extintos. Ya no hay. Déjenme llegar con el señor. Y agua fluyendo del cerro. Manantial natural. Bien natural el manantial guachile. Ah, caray, no, no, no. Borren eso porque era una pila. Ya por aquí estaba el señor Neandertal. Estas son pirámides. Mira, bien construidas. Mira nomás, mira nomás qué figura de pirámide, eh. Oh, me volví a equivocar, es otra pila. A ver el Neandertal, a ver si habla. Hola. Ah, ¿dónde and...? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, parece ese. Y dónde, señor Neandertal, y dónde está la cueva que dicen donde vivían sus tatarabuelos antes. Aquí está derecho. Derecho. Para allá. Para allá. Ok. Ok. Y como cuántos millones de años, señor, tienen esas cuevas. No, sabo. ¿Usted tanonacía cuando ya estaban? No, ya no tanonacía yo. Tanonacía. Bueno. No le importaría darnos un tour por ahí. ¿No comen ustedes carne humanada, que no? No, nomás carne de perro. Ah, híjole. Bueno. ¡Guau, guau! Ah, no. Mira, allá está la casa de Bet. Miren, bueno, mucho gusto, señor Neandertal. Ah. Nos da un tour. ¿Nos puede llevar para allá, para la cueva? Sí. ¿O tiene medio que se lo enchen sus parientes? No, podemos ir. Ah, bueno, porque como dijo, que puros perros. Sí, pero perro no come perro. Ah, ok. Ya caigo. Vámonos, pues. Deme un ray. Vámonos. No, pues, en qué edad, pues, si el burro ya se fue a ir, ya dejó el combustible. Híjole. Vámonos. Deme un ray para allá, señor. Vámonos, señor. Vámonos. Ahorita, los guachos, déjenme llegar allá, que me lleve el señor Neandertal, este, un antropitecus, o qué, ¿cómo te llamas? Antropólogo. Antropólogo. Se llama Antropólogo Gutiérrez. Esta era una presa construida hace muchos miles de años. Como ven, no está muy grande, pero, pues, había como siete habitantes. Era suficiente para ellos. Entonces, poco a poco se fueron diezmando, se fueron comiendo entre ellos por falta de papa. Nomás quedó este. Yo no sé cómo quedó este que viene atrás de mí. Todo el mundo piensa que esta tecnología es moderna. No, no, ya desde entonces ya nuestros antepasados ya, miren, construían tremendos puentes. Pues, no se va a caer, señor Antropíteco. ¿Eh? No, que se va a caer si ya, ya, cuando estaba chiquillo, medio, no se cayó ahora, menos de edad. Bueno, ahí nos lleva el señor allá a las cuevas. También aquí hay cañones, miren, no crean que nomás en Arizona. Guáchenle. ¿Eh? Oye, no se arregla el cañón de Juchipila, no, ¿verdad? Pero bueno. Pues eso, que no conoce uno bien, ¿verdad? Las áreas. No sabe uno nada de geografía, historia. Mira, pobrecito, aquel viene gateando. No, tú sí vienes del mono. A ver, a ver. Ráscate la panza. No, sí. Mira, pobrecito, mira, mira. Uy, ven, nino, 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 payesupayino, que es un cochino. A ver. Ay, tiquito. Papá, papo, ahí. Ya está mudando el muchacho, por cierto. Antropíteca. Buenos días, le de Dios. No, la antropíteca. Ahí está, iré, en la bien moderna. Uy. ¿Qué va, antropíteca? Saluda al público. Oh, ya hablan, ya hablan, mira, ya hablan. Y creo que parece castellano. Esa no era la cueva, ¿eh? Todavía vamos en camino, nomás que... Como ya se están modernizando, pues ya... Ya, acá hay casitas, hay una que otra por ahí. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos progresando. Al rato llegamos hasta arriba de sombreretillo, verán. O lo verán. Tan modernos estamos que hasta casa con tumbaburros tenemos, guachenle. Eh, mira, tumbaburros, perro. Qué vale. Híjole, paisanos. ¿Cuánto lo sentimos esa área protegida? Mira, que había una glorieta de aquellos años. Para las bicicletas y todo el rol. Pero como es una área protegida, no vamos a poder llegar. Déjeme, me arrimo lo más que pueda. Híjole. Vamos por ahí, hasta ahí. Ay, ay, ay. Qué pena, paisanos. Y ahorita están lanchando la gente, pero... Pues no se puede hacer mucho. Mira nomás. Mira nomás. Y qué crean los taromaras, que nomás ellos tenían nada en Chihuahua, ¿no? Si acá también hay. Si los guicholes son perros. Bueno, hasta la otra. Bye, bye. Bye.